Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Desde Aoka, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. Aoka Argentina, nuestro hogar, nuestro lugar. Nosotros mismos. Para alimentar y brindar hospedajes. Para servir. Esa es nuestra misión. Pero sobre todo estamos orgullosos de ser quienes unimos, vinculamos y representamos a la industria de la hospitalidad en Argentina. Con nuestras entidades asociadas contribuyendo a un país genuinamente federal. Somos los que protegemos el sueño. Somos los que te invitamos a morder el verano, alimentando tus días, tus noches, endulzando tus horas. Somos tus cafés con amigos, por quienes se cambian más fácilmente de religión que de café. Somos la hotelería y la gastronomía de Buenos Aires. Somos la asociación. Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico. Hoy vamos a tener una buena charla con un viejo conocido para mí, Valentín Díaz Gilligan, que es el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Llenamos de contenidos tu vuelo Y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama Decide llegar tan lejos como quieras En la nueva clase business Ere Europa, tú decides Bienvenido Valentín Muchísimas gracias por la invitación Manuel ¿Volviste a estar en la Ciudad de Buenos Aires? Volví, sí, más de 8 años después, ¿no? Pero acá estamos ¿Cuántos cambios encontraste? Mira, bastantes Pero creo que el ente de turismo de la Ciudad de Buenos Aires Es un organismo que ha evolucionado muy bien Que ha tenido una tradición y una trayectoria de continuidad En los distintos presidentes que han estado en el ente Hay una novedad en la promoción internacional de la Ciudad de Buenos Aires Que es el VisitBue Que la verdad que es una herramienta de trabajo excepcional Con un directorio público-privado Que define la política de promoción de la ciudad en el resto del mundo Y la verdad que eso le ha dado otro impulso Y nada, estamos muy contentos De la gestión anterior yo destaque mucho el hecho de que Buenos Aires descubrió a la Argentina Porque parecía que antes Buenos Aires miraba solamente al turista extranjero Y hubo toda una recorrida por el interior del país Que hace que la gente del interior esté seducida por la Ciudad de Buenos Aires ¿Se va a continuar con esa...? Sí, por supuesto, nosotros comenzamos ese plan En 2013 con la ciudad de todos los argentinos Y la verdad que empezamos a tener una presencia muy fuerte de la ciudad En todas las fiestas nacionales, en las ferias En distintos puntos del interior del país Empezamos a ir a Mar del Plata a promocionar Empezamos a ir a Córdoba, a la fiesta de Doma y Folclore de Jesús María Y la verdad que esa es una tradición que se ha continuado Y que nosotros somos conscientes de que Buenos Aires es la capital de la Argentina Pero sobre todo es de todos los argentinos No es de los porteños Y la verdad que para nosotros es muy importante que eso siga y se continúe Yo entiendo que Buenos Aires culturalmente es una de las ciudades más importantes de América Latina Que el turismo latinoamericano se sienta atraído por la oferta que tiene la ciudad Pero antiguamente se veía como que la gente del interior venía de paso a la ciudad O sea, venía, tocaba, hacía un trámite y se iba Y hoy la oferta hace que se sienta más a gusto quedándose Donde se han descubierto polos gastronómicos nuevos como el de Chacarita El otro día hablaba con Daniel Prieto y yo hoy le decía O sea, Chacarita, ¿cuándo íbamos a pensar que iba a ser un polo gastronómico? La verdad que sí, cada vez más los destinos turísticos tienen que trabajar el desarrollo de la oferta Y eso se da desde el sector público pero sobre todo del sector privado Porque la verdad que lo de Chacarita, por ejemplo, es un gran ejemplo Donde el sector privado avanzó probablemente por la sobreocupación que tenía Palermo Y empezó a buscar barrios nuevos y fue a Villa Crespo y llegó a Chacarita Y ahí el Movistar Atena y los espectáculos también empezaron a generar una demanda Que el sector privado enseguida se ocupó por satisfacer Y ese es un gran ejemplo de lo que nosotros queremos de la ciudad Nosotros queremos una ciudad viva en todos los barrios Queremos que la gente pueda caminar, pueda disfrutar, pueda conocer Y la verdad que uno de los objetivos nuestros como gestión es que eso continúe Que eso siga creciendo Que cualquier turista de cualquier provincia se sienta en Buenos Aires como en su casa Que es lo que verdaderamente es Porque antes Buenos Aires quedaba vacío en los fines de semana largo Absolutamente Eso, de hecho, nosotros empezamos a trabajar la agenda cultural de Buenos Aires En los fines de semana largo Y la promoción para que de las provincias vengan a Buenos Aires Durante los fines de semana largo De vuelta hace 10 años Y eso también fue una continuidad como proyecto estratégico Y la verdad que hoy lo que vemos Y de hecho en alguna reunión con hoteleros Nos han pedido lo contrario Los fines de semana largo ya estamos bien Ahora veamos cómo hacemos para reforzar el resto de la semana Lo cual me pareció una gran noticia ¿No? Sí ¿Cuáles son los objetivos que se plantearon en el ente para este año? Mirá, nosotros queremos continuar posicionando Buenos Aires como una ciudad turística en el interior del país Y en el exterior en términos internacionales Eso lo hacemos en el interior con el ente de turismo Y en el exterior con el BISITUE Y después queremos trabajar para mejorar la oferta Para que esto que contamos y hablamos de Chacarita Siga y continúe pasando Que el Estado por supuesto tenga una mirada de desarrollo de los barrios Y es muchas veces el que hace la primera inversión Para que eso suceda Un caso que estamos trabajando mucho Por ejemplo es el sur Es la boca Ahí nosotros tenemos un punto muy interesante Como atractivo de la ciudad Que es Caminito Y lo que queremos es que eso dure O se expanda todo el barrio Y el turista puede caminar por el barrio Y ahí estamos trabajando un proyecto integral Por supuesto con el sector privado de la boca Pero digo, los objetivos son esos tres Promocionar la ciudad en el interior del país Promocionar la ciudad en los mercados objetivos Que nos definimos fuera del país Y seguir desarrollando la oferta Para que sea más rica, más atractiva, más variada Para todos los bolsillos Que siempre es un objetivo nuestro ¿Cuáles son los reclamos Que más escuchás del sector privado Hacia la ciudad? Porque en una época eran Las lavanderías, los hoteles En otra época fue la basura ¿Cuáles son los reclamos que estás escuchando hoy? Nosotros trabajamos en conjunto con el sector privado Para tratar de aportarle soluciones Y uno de los objetivos que tiene el jefe de gobierno actual Es simplificarle la vida al que invierte Al que da trabajo, al que trabaja Así que lo que estamos trabajando con ellos Fundamentalmente los hoteleros Es ver cuáles son los puntos Donde la ciudad Sobre todo posteriormente a Cromañón Que se sumaron un montón de Regulaciones y controles Probablemente con un fin Loable Pero que después En la práctica muchas veces Al hotelero Le complica el día a día Porque tiene que tener Le entorpece Bueno, estamos trabajando juntos Para que eso Deje de ser un problema ¿Cuándo se va a recuperar el microcentro? Se ha hecho una inversión y una reconversión No sé si te acordás Lo que eran estas calles Donde pasaban colectivos Donde había una vereda Que tenían 30 centímetros Y tenías que ir caminando Pero la verdad que hoy El microcentro En términos urbanísticos Ha ganado mucho Respecto de lo que era Hace más de 10 años atrás ¿No? Por supuesto Después de la pandemia Hubo un cambio absoluto En los hábitos de la gente Y eso afectó Indefectiblemente El microcentro Nosotros creemos Que ese proceso Se empieza a revertir Pero como siempre En estas cosas Lo revierte la gente O sea Lo que antes era oficina Probablemente pasa a ser vivienda Cuando el precio de la vivienda Sea más accesible Que en otros barrios Que empieza a ser difícil Me parece que ese proceso Ya empezó Sigue habiendo Una oferta muy atractiva Tenés No sé Galerías Pacífico Acá no más O sea Tenés Una oferta gastronómica Muy atractiva Tenés Florida Que sigue siendo Una calle muy visitada Por todos Está cerca de Plaza de Mayo Son hitos turísticos Que el que viene a la ciudad Los recorre Con lo cual yo creo que Lentamente vamos a ir viendo Que vuelve a vivir Que vuelve a tener vida Probablemente diferente A la que teníamos Antes de la pandemia Porque evidentemente Eso Va a dejar Dejó secuelas Pero va a tener otra Y me parece que En eso Lo vamos a empezar a ver De a poco Uno de los grandes Cuestionamientos Que yo escuché De la hotelería Fundamentalmente De Buenos Aires Pero que sea De casi todo el país Tiene que ver con Los portales Tipo Airbnb Que Para Dimensionarlo bien La queja es Que no es justa La competencia Porque El hotelero Tiene Que pagar impuestos Tiene que tener Una serie de requisitos Que El que alquila Un departamento No los tiene Y Buenos Aires Tiene una herramienta Para trabajar con eso Yo creo que es Una crítica Justificada Que hace el hotelero Lo he hablado Mucho con ellos Por esto mismo Que te decía antes La ciudad Regula mucho La actividad hotelera Y poco La actividad De alojamiento Temporario Pero también Hay que ser claro Con esto Es algo Que el turista Demanda O determinado Tipo de turista Porque tampoco Que cualquiera Demanda Y es parte Ya de la oferta De todas las ciudades Y no les ha ido bien En general A las ciudades Que han Prohibido Porque En vez de tener Plataformas oficiales Empiezan a Proliferar Las informales Que tampoco Bueno Yo creo Y es lo que estamos Haciendo Y fue uno De los primeros Temas Que atacamos Del primer minuto La ciudad Tiene una buena Ley Perfectible Como todas Las leyes Que regula El alejamiento Temporario Y que lo registra Todavía El registro Es bajo Respecto A la estimación Que nosotros Tenemos Con lo cual Estamos trabajando Sobre eso Estamos trabajando Con las plataformas Para regularizarlas Y por otro lado Estamos trabajando Con lo que te decía antes Para Dejar de Regular Extremadamente Al hotelero Entonces me parece Que de todo eso Tiene que salir Un producto Y un proyecto Que genere La mejor oferta Posible para la ciudad O sea Hoy tenemos 55 mil Camas en la ciudad Y se estima Es muy difícil Estimar el número Exacto De alojamientos Temporarios Pero estimamos 15 mil Y hay una demanda De ese producto Que no es Cualquier perfil De turista O sea Entonces Me parece Que el hotelero Sigue teniendo Un servicio Y un valor agregado Superior Y la gente Está dispuesta A pagar otra cosa Por ir a un hotel La verdad Que lo que hay que hacer Es esto que te digo Que todos Jueguen con las mismas reglas Que todos Puedan ser parte De la oferta De la ciudad Pero en las mismas condiciones Un reclamo fuerte De la gestión anterior De Lucas Delfino Tenía que ver Con la falta De conectividad ¿Cómo ves Esa situación De la conectividad De cara Al futuro Más cercano? Porque Está claro Que Que el turismo Nacional Está Retrayéndose Por cuestiones Económicas Y políticas Del país Sí Nosotros Cuando fuimos Gobierno Nacional Pusimos la conectividad En el eje Y en el centro De toda la política turística Sin aviones No hay turismo O sea Sobre todo En un destino Tan lejano Como es Argentina Lo que necesitamos Son aviones Compañías aéreas Que vengan Que nos visiten Nosotros Estamos trabajando Con el Gobierno Nacional Esta agenda Somos conscientes De eso Estamos trabajando Desde el Visit Para ayudar a las compañías A que promocionen Buenos Aires En los destinos Donde Donde conectamos La verdad Que hemos perdido Conectividad Respecto a 2019 De hecho 2019 Todavía sigue siendo El récord De visitantes extranjeros Para la ciudad Y para el país Hay que trabajar Para recuperarlos Es muy difícil Porque también Es un momento complejo De la industria Donde faltan aviones Y donde se mira mucho La rentabilidad marginal Casualmente Ayer Hablé con Gente de Gol Para ver si Se podía Poner un vuelo A una provincia Que estaba interesada Sea de mediador Y me decía No tenemos máquinas Eso le pasa A todas las compañías Aderías Por eso Hay que trabajar Mucho el tema costos O sea Hay que trabajar Para desregular Para que Operar en los aeropuertos Argentinos Sea más fácil Y más barato Porque hoy Estamos compitiendo Por algo escaso Que son aviones Me parece Que hemos perdido Algunas frecuencias Históricas Por ejemplo La de British Que era directa Con Londres Que hoy hace escala Las de Emirates O Qatar Me parece Que tenemos algo bueno Que es una oferta De calidad Para que Para que esos vuelos Vuelvan Pero hay que ofrecerle Las mejores condiciones Posibles Y hablando De condiciones Argentina Se está transformando En un país caro En este momento Como ¿Qué plantea La ciudad Para volver A atraer Al turista extranjero No ya solo Por la oferta Turística Y cultural Sino porque Hoy Para un extranjero Argentina Definitivamente Ya dejó de ser El país económico Que era Sí Yo creo que Argentina Nunca compitió En el segmento De países baratos De hecho El récord Como te decía Antes de 2019 Que no éramos Un país barato Digo Creo que La oferta Que tiene Argentina Va más Por la calidad Del producto Que por el precio El año pasado Además teníamos Un gran precio O sea que era Una condición imbatible Un gran producto De un gran precio En la ecuación De cualquier turista Que hace precio calidad Era excelente Pero me parece Que nuestra oferta Va por otro lado Nosotros acabamos De terminar Un primer trimestre Récord En la ciudad El número El último número Que tenemos Fue febrero Publicado Pero el de marzo También O sea Nos va a dar Por encima De ese Que te decía De 2019 Pero también Somos conscientes Que parte de esa compra Puede haber sido Con los precios anteriores Te iba a decir eso No me hagas La gran ley Por supuesto Eso está claro Vamos a ver ahora Lo que sí vamos a hacer Que lo estamos trabajando Con el sector privado Son ofertas agresivas Para mejorar La competitividad Y eso Tanto para el turista Nacional Que sabemos Que va a estar Muy castigado Porque el consumo Está muy castigado Y para el internacional También ¿No? Hay influido mucho Los espectáculos culturales En la ciudad Todo lo que tenga que ver Con recitales Se está programando cosas Se están viendo cosas Sé que están trabajando Estrechamente Con cultura También Buenos Aires Tradicionalmente Su principal atractivo Siempre es la diversidad De la fuerta Nosotros no tenemos Un producto Incluso los destinos Que tienen Un producto principal Como puede ser Iguazú Que tiene sus cataratas Hoy ya es un destino De selva De turismo-aventura Se va diversificando Buenos Aires Eso lo tiene Desde siempre Porque el porteño Es diverso Porque al porteño Le gusta la gastronomía Le gusta el teatro Le gusta el espectáculo Le gustan los espectáculos Masivos Le gusta el fútbol Y eso es lo que hoy Me parece que Nos hace fuertes En términos de producto Lo que vos decís Es cierto Muy cierto Siempre existió La calle Corrientes Siempre la oferta teatral De la ciudad De Buenos Aires Es absoluta O sea Hoy la ponen En una de las cinco ciudades Del mundo Con más oferta teatral O sea No es poco Pero ahora además Se sumaron Grandes eventos Que Muchos Además son Atractores De turistas De todo el país Y de los países De la región O sea Hemos visto Espectáculos San River Pero en el Movistar Arena Que viene gente De todos los países Exclusivamente para eso Y la verdad que es algo Que está muy bueno Porque te genera En determinados momentos Mucho mayor oferta Y demanda De público nuevo Porque por ahí Es público Que de otra forma No vendría Lo que sí estamos trabajando Que lo estamos trabajando Con Cultura Pero también Con todo el gobierno Es que toda esa oferta Esté disponible Con anticipación Y esa es O sea Que la agenda De la ciudad De Buenos Aires Esté siempre disponible Con mucha anticipación Eso Que suena fácil Es muy complejo Porque no solo Es la oferta Que pone la ciudad A disposición Sino que también Es el sector privado Sobre todo Es el sector privado Y hubo un momento Que el eje de la ciudad Parecía correrse Y que por ahí Corrientes Dejaba de ser Lo que tradicionalmente fue Recordemos que aparte Es una calle Que es centro De Buenos Aires Desde la década Del 20 O del 30 O sea Que era el centro Del tango Y donde pasaban Las cosas Y veo que Que las tradicionales Pizzerías Berrín Y todas esas Digo Siguen trabajando Cada vez más Que los teatros Que están ahí Están vivos Tienen una oferta Siempre muy buena Para ofrecer Que inclusive En el mundo Uno Viajando Cada vez es más difícil Ver librerías Y estoicamente Las librerías De la calle Corrientes Resisten Eso es lo que Es Buenos Aires Esa Pasión Esa cultura Ese Vivir la calle Me parece que Es lo que atrae A los visitantes ¿Y cómo venderías A Buenos Aires Hoy? Porque en una época Un Ministro de Cultura Y presidente Del ente Creo que era También Quería vender Buenos Aires Con Jorge Luis Borges Y yo creo que No alcanzamos Al gran público Con eso Lo que pasa Es que para mí Hoy Vos no podés vender Un producto O sea Hoy vos Tenés que tener Muy en cuenta En dónde Lo estás vendiendo Y a quién Se lo estás vendiendo Hoy Vos no le podés Ir a hablar A un brasilero O a un uruguayo Que son los dos destinos Que más turistas Tenemos De la misma forma Que como le vas a ir A hablar A un americano Y aún dentro De Estados Unidos Como le hablás A un neoyorquino A uno de Florida O a uno del centro O a uno de la costa oeste Lo mismo en Europa Entonces Es mucho más complejo Ya Y vos no podés Y decir Bueno Buenos Aires es tango Sí es tango Pero también es cultura Pero también es teatro Pero también es gastronomía Pero también es bares Pero también es barrio Pero también es la calle Corrientes Entonces El trabajo Hoy es mucho más difícil Mucho más apasionante También Tenés muchas más herramientas Porque hoy Las redes Y la comunicación digital Hace que vos le puedas Ir a hablar A cada persona Conociendo Los gustos Que tiene esa persona Y entonces Eso es mucho más complejo No hay una sola No hay un solo eslogan Que le sirva a todos Y me parece Que eso hace Que también El rol del sector público Sea muy importante Para ordenar esa oferta Y para Para poder Hablarle a cada uno De lo que quiere escuchar Me parece Que es un trabajo apasionante Yo hago siempre Esta encuesta ¿Cuál es la comida Que identifica Buenos Aires? Es muy difícil Pero si tengo que elegir una Te digo La parrilla El asado Tenemos ahí Hoy Una parrilla Como Don Julio Que es una De las O sea Está en todas las listas Mundiales Y que se desviven Los extranjeros Por ir a comer ahí Pero tenemos Las que conocemos nosotros De toda la vida En todos los barrios Y que es lo que Muchas veces Así como Han proliferado Los restaurantes peruanos O el mismo El sushi De los japoneses Nosotros a veces No nos adueñamos De la cantidad De restaurantes Y parrillas Que hay argentinos Por todo el mundo Y la verdad Que es una identidad Es un símbolo Es algo nacional Por supuesto Pero también es algo porteño En algún momento Fue el bife de chorizo ¿Sí? O sea El bife de chorizo Sí Gordo Que todo el mundo Te hablaba del bife de chorizo Probablemente la parrilla Sea algo más Que englobe a todo Nosotros ahora Estamos trabajando Vamos a hacer Una conexión Buenos Aires-Madrid Estamos trabajando Con otras áreas De gobierno Lideradas Sobre todo por cultura Y dentro de esas Que van a ser Casi 20 días Que lo vamos a hacer En Casa de las Américas Ahí en En el centro de Madrid Estamos armando Una Una convocatoria A distintos restaurantes Argentinos 90% son parrillas Que hay en Madrid Para tener un menú Único Argentino Para ofrecerle De la ciudad de Buenos Aires A todos los madrileños Y visitantes españoles Bueno En la época Del ministro Gustavo Santos Se hizo Una muestra En Plaza Mayor Con Francis Malman Que fue espectacular Correcto Todavía la recuerda Todavía la recuerda De mucho Los madrileños Fue Por supuesto Una audacia Absoluta Porque prender fuego En el medio De la Plaza Mayor No debe haber sido fácil Conseguir los permisos Para todo eso Para nada Yo estuve bastante Involucrado En esa organización Y creo que hasta La noche anterior Todavía estábamos Cortando clavos A ver si podíamos Prender el fuego Pero la verdad Que fue Muy divertido Una gran forma De promocionar El país En un gran mercado De Europa Para nosotros El principal Gracias Valentín Muchísimas gracias Gracias a ustedes Una escapada a Chubut Es pensar en invertir Pero en amigas O en esos momentos De la naturaleza Que te mereces estar Pero cuando realmente ocurre Es tiempo De unas merecidas escapadas Chubut Turismo Corazón de la Patagonia Hacía mucho que no me sentía así La naturaleza a mi lado El placer de mirar el horizonte Sin contar el tiempo Comer la mejor carne del mundo Tomar un buen vino Disfrutar de noches de risas Admirando el cielo Sentir estas experiencias únicas La Pampa El destino original Conocela Santiago del Estero Es el lugar ideal Para disfrutar con familia y amigos Dejate sorprender por nuestros paisajes Hospitalidad Atractivos Y los sabores más atrapantes Conectá con nuestras raíces Relájate con las aguas termales Seguro Vas a querer regresar Visita Termas de Río Hondo Y nuestra capital santiagueña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!